Déjame que te llame la consentida Porque todo consigue mi vida con sus portillas Porque todo consigue mi vida con sus portillas Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y vida Déjame que te llame mi vida la consentida Eres la consentida Amor de amor De colito te doy mi vida para que no llores Eres la consentida Mi vida de noche y día Ah, ah, ah Ah, ah, ah El costillar es mío, me lo quieren quitar 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 ¿Qué culpa tiene nadie con mi costillar? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Miren a los novios, saltan de contentos, que viva la fiesta, vive el casamiento, miren a los novios, saltan de contentos. El gallo está cegando, la gallina está tostando, la gallina está tostando. Y el tordo juntando espigas, y el tordo juntando espigas. La vio que está haciendo harina, la vio que está haciendo harina. El pavo con la pava se picotea, se picotea. La pava no permite que le hagan rueda, que le hagan rueda. Se la hace el pavo, sí, se la hace el pavo. En una vuelta y otra, se ha puesto bravo, se ha puesto bravo. Se la hace el pavo, sí, se la hace el pavo. En una vuelta y otra, se ha puesto bravo, se ha puesto bravo.